Charis es mi hermana, siempre se ha vivido con respeto, somos familia. La noticia que nos dio Arturo Peniche de que se estaba separando de su esposa Gaby Ortiz, después de 38 años de matrimonio, sí que generó muchísima polémica. Y después de haber escuchado la opinión de su hijo Brandon Peniche, todavía no escuchábamos qué era lo que Keavet Peniche opinaba al respecto. ¿Será que la hija de Arturo y Gaby los apoya? A través de una nueva entrevista, Keavet da todos los detalles. Ella comenta que en la relación hay mucho amor, pero ¿y entonces? ¿Qué fue lo que pasó ahí? En este video te traemos la exclusiva completa, no te lo puedes perder. El pasado 21 de septiembre, Arturo Peniche le contó a la periodista Mara Patricia Castañeda que había decidido separarse de su esposa Gaby Ortiz, después de 38 años de matrimonio. Esto claro que conmocionó al público, ya que ellos eran una de las parejas más sólidas del medio de la farándula. Nunca antes habían dado algún aviso o algún indicio de que ellos se iban a separar. De hecho, en público ellos se mostraban demasiado cariñosos en todo momento. El istrion se desvivía diciéndole miles de elogios a su esposa. Y de repente, ¡pum! ¡Adiós relación! El actor había mencionado que él decidió separarse de Gaby, debido a que sentía que estorbaba en la relación y que desde hace algunas semanas ellos ya ni se veían. A pesar de haber platicado sobre la separación, el actor aclaró que él no se va a divorciar, ya que él no quería un fracaso en su vida, por lo que esa decisión de divorciarse se la dejó a su esposa. Si Gaby quiere divorciarse en algún momento, ya será decisión de ella, pero Arturo Peniche no la va a tomar. Después de esa entrevista que dio demasiado de qué hablar, su hijo Brandon Peniche dio su opinión al respecto y había mencionado que tanto su papá como su mamá se encontraban bien, pero que no quería ni podía meterse en este tema. Brandon también mencionó que en las relaciones siempre hay altibajos, y que algo que decía su papá era muy importante, y es que en esa relación había mucho amor. Pero por supuesto, los medios de comunicación, seguidores, fanáticos y demás, estábamos esperando también la opinión de Kiaved. Después de algunos varios días, ella decidió romper el silencio. Y a través de una pequeña entrevista con el programa Hoy, la hija de Arturo Peniche y Gaby Ortiz mencionó Todas las parejas tienen sus diferencias, rachas, a veces estamos arriba y a veces estamos abajo. Y diciéndolo con sus propias palabras. Bueno, la decisión que ellos tomen al final es muy suya. Kiaved Peniche también agregó que los ama a los dos como individuos, y que lo que pasara entre ellos, ellos lo iban a decidir, que tanto ella como su hermano los amaban por igual. Una de las cosas que también tomó muchísima relevancia en esta noticia, fue que la revista TV Notas había asegurado que Charisid, la consuegra de Arturo Peniche, era la tercera en discordia, y que por su culpa habían decidido terminar su relación. En ese momento muchos medios de comunicación fanáticos y seguidores empezaron a tachar a Charis, como la tercera en discordia, la quita maridos, la entrometida y mil cosas más. Y por supuesto en esta entrevista se le quiso preguntar a Kiaved que opinaba al respecto de lo que dijeron de Charis. Obviamente ella no se quedó callada con el tema, y por supuesto defendió a la consuegra de su papá. Kiaved comentó que eso sí les molestó muchísimo, además de que agregó, Charis es mi hermana, siempre se ha vivido con respeto, somos familia. Kiaved continuó platicando que lo que publicó la revista TV Notas, fue de muy mal gusto y que no se le hizo justo, que se metieran con la misma familia. Ella también quiso defender a su papá, obviamente. Ella mencionó que Arturo Peniche es un hombre súper respetuoso, y que si Arturo y Gaby Ortiz se están separando, es cosa de ellos, justo como lo había mencionado su hermano Brandon Peniche. Cuando se le preguntó a Kiaved acerca del motivo de por qué sus padres decidieron separarse, ella mencionó que fue su padre quien hizo pública la noticia. Él mencionó lo de la separación, así que únicamente Arturo Peniche puede comentar al respecto, solamente él puede explicar todo lo que pasa en su relación. Y Kiaved agrega... Nosotros no podemos opinar, mi papá lo hizo público, entonces él es quien les puede dar la respuesta. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de las declaraciones de la hija de Arturo Peniche y Gaby Ortiz, Kiaved? ¿Crees que efectivamente, al igual que como lo dijo su hermano Brandon, ellos no se pueden meter en esta relación, a pesar de que son sus hijos? ¿Crees que Kiaved, al igual que Brandon, estén actuando de una forma tremendamente madura? ¿O será que algo le están ocultando a los medios de comunicación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube, dando click aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Ya por fin es viernes, espero que tengas un maravilloso inicio de fin de semana, nos vemos muy pronto. Bye.